Pero vamos a empezar con un reportaje de Jorge Det que tiene que ver con el incremento de la población venezolana en los penales del país. Hace una semana habíamos hecho un reportaje respecto a los venezolanos que delinquen y están en el Urigancho, pero hablaremos ahora de los más peligrosos. Ustedes recuerdan que también fue parte del marco político cuando inició este gobierno. Se hablaba de expulsar a los extranjeros, en fin, se hicieron una serie de pantomimas sobre el tema y el marco legal no ayudaba en absoluto. Pero la realidad es que nuestros penales siguen recibiendo extranjeros y especialmente población penal de venezolanos. Pero vamos con el tema y el reportaje de Jorge Det. Sinceramente a mis paisanos que se encuentran afuera yo les digo que pensé muy bien en las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas acá no, la gente lo ve afuera, lo ven que es muy fácil, que las prisiones acá es de alivio, que las leyes acá son de alivio. Y no es así, pero no es como en nuestro país que son un poco más flexibles las leyes, ¿me entiendes? Hay beneficios acá, tú cometes un error, cometes un delito, te tienes que comer tu condena en paro. Las paredes de este lugar que los condenan por años a una vida de rejas y cuatro esquinas, incluso para los más sanguinarios y despiadados convictos, pueden terminar transformando la bravuconería en una fuente inagotable de lamentos y pedidos de perdón. Me arrepentí de lo que hice, he estado a los efectos de la droga, el alcohol. Hemos cometido un error, ¿me entiendes? Como todo, a veces la necesidad llega a que uno cometa unos errores. Tenemos que pagar nuestros delitos, pero mi sinceridad hacia mis paisanos, mis amigos que están afuera, digo que es verdad que no inventen nada acá. Así es, aquí están las cámaras, visualizan a todo, visitante, toda la persona que ingresa. Estamos en el penal de Ancón 1, el único penal de máxima seguridad en Lima. Acá hay un régimen cerrado especial y acá en este penal también hay internos venezolanos. En menor proporción, sin embargo, los delitos que han cometido ya son delitos muy graves, ¿verdad, director? Así es. Delitos como, por ejemplo, ¿cuáles? Secuestro, asesinatos, demandas organizadas, básicamente. Eso han sido capturados hasta el público. Estamos al interior de la cárcel de régimen cerrado especial de máxima seguridad Ancón 1, donde Purgán condena más de 2.200 delincuentes, los más ranqueados del país. De esta población penal, más del 50% de internos son reincidentes y están condenados por delitos como secuestro y sicariato. Buenas, buenas. Buenas tardes. En este mismo lugar también cumplen su condena personajes como el exgobernador del Callao, Félix Moreno, el polémico Antauro Humala y el recordado asesor fujimorista, Vladimiro Montesinos. Hola, hola. Hola, hola. Este penal se divide en 10 pabellones. El número 7 fue el escogido. Aquí cumplen condena decenas de peligrosos delincuentes peruanos y junto a ellos, 7 extranjeros, que seguramente a simple vista usted ahora no reconoce. ¿Cuántos venezolanos hay acá? Aquí en este pabellón estamos 7. Somos 7 venezolanos, abandonados prácticamente por nuestro país. Cometimos errores como todo ser humano que erra. Pero basta escuchar sus nombres para saber de quiénes se trata. Mi nombre es Romero Anderson Rodríguez Sánchez, 27 años de edad, nacido en Valencia, Estado de Carabobo. Yo estoy por secuestro y homicidio, ¿me entiendes? ¿Y a él le ocurrió eso? En Ancón. Anderson Rodríguez Sánchez cumple prisión tras haber sido acusado como integrante de una banda delictiva que secuestró a dos empresarios en Ancón. Por su liberación, los delincuentes, incluidos él, pedían 500 mil dólares, más de un millón de soles de rescate. No vamos a llenar de plomo, ¿me entiendes? No estoy llamando a nadie, no estoy comentando a nadie también, nada, nada, nada. Ya, por favor. Sí. Tú solamente colabora. Tú colabora con todo lo que estén dicho y... Yo, sinceramente, a mis paisanos que se encuentran afuera, yo les digo que pisen muy bien las cosas. Que acá tú cometes un error, cometes un delito, que tienes que comer tu condena en paro. El 15 de marzo del año pasado, este sujeto, junto a otros zampones, se enfrentó a la policía durante la operación de rescate de los empresarios. Aquel día, el efectivo William Ríos Cauti murió tras recibir tres impactos de Val. Y el policía me ha metido disparos ya en el momento de la intervención. Nunca iré en el estado que yo me encuentro también, gracias al director, al pabellón, con mi bolsa de crostomía, como no tengo nada, ellos me colaboran. Rodríguez Sánchez, quien también realizó los disparos contra los policías, resultó herido, pero logró sobrevivir. Hoy, desde el penal donde espera su sentencia, pide ayuda para ser operado de los estragos que le dejó la bala que ingresó a su estómago. Ya tengo dos años aquí, estoy luchando para que me saquen y me operen, pero con esta... ¿Cuánto te falta? Ya me faltan un mes. Yo estoy procesado. ¿Tienes sentencia? Yo estoy procesado todavía, estoy con 30 meses de preventiva, ¿me entiendes? Entonces, de verdad que lo que queremos todos nosotros es que nos apoyen de esa manera, de irnos a nuestro país. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil con la familia de uno. En este mismo grupo hay extranjeros que saben que pasarán la mitad de su vida en prisión, luego de haber sido condenados a 28 años de cárcel por asesinato y sicariato. Buenas tardes, mi nombre es Walter Douglas. Walter Douglas Meneses Lango, tengo 28 años, sentenciado a 28 años también. ¿28 años de prisión te han sentenciado? ¿Qué hiciste, hermano? Con mi sido calificado de sicariato. Douglas Meneses es el sicario venezolano que fue contratado por un peruano para matar a su expareja. En medio de la ejecución del crimen, las cosas salieron mal y el pistolero de 27 años terminó asesinando a una criatura de dos añitos, hija de una vecina del lugar. El hecho dejó un daño irreparable y estas escenas plagadas de dolor imborrables para la madre de la niña. Una niña que no tiene que ver en esta forma. La verdad, la verdad, estamos bien doloridos. Ahí se le encuentro, ahí se... desgraciadamente yo digo... ¿Tú en Venezuela también eras sicario o te volviste sicario? No, pero acá fue esto, esto fue una casualidad nomás. ¿Cómo así? Porque yo iba con un amigo en un carro y yo no sabía para dónde íbamos porque yo estaba con otra persona y cuando íbamos muchas personas se lanzaron encima al carro y yo saqué un arma y efectuó un disparo. Al ser interrogado, Douglas Meneses confesó que lo habían contratado por 400 soles. Al momento de su intervención tenía en su poder un arma de fuego, municiones y drogas. En este momento se procede a intervenir a la persona que al parecer ayer ha participado en el homicidio de una menor edad. ¿Cuánto era el avión pactado? ¿La chambita? ¿Por cuánto era? ¿Cuánto tiraba este pinto? Yo nunca pensé que iba a matar a una niña, pero nunca pensé nada a ese patrón. ¿Me entiendes? Eso salió de repente, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, pero estoy hablando cuando sí disparé, cuando disparo, me dice. Mi sinceridad hacia mis paisanos, mis amigos que están afuera. Acá en Perú que no inventen nada, no se pongan a delinquir porque de verdad que acá te ponen 15 años, 12 años, 25 años. Las penas son altas. Imagínese usted, ¿cómo usted cree que una persona que tenga 30 años, cómo va a pensar que va a tener la oportunidad de salir? Los presos venezolanos aseguran estar abandonados por su embajada. Exigen regresar a su país para terminar de cumplir sus penas en cárceles que les permitan estar al lado de su familia. Aquí también purgan condena a los presos venezolanos Ronnie Vázquez Álvarez, el asesino confeso del estilista de las estrellas, y William Alejandro Correa, quien participó en el robo y la muerte de un chef con la modalidad del falso colectivo. Yo soy privado de libertad con 35 años, fui sentenciado con 35 años. Mi pena acaba en mayo del 2055. ¿A qué año entraste a sacar prisión? Caí el 9 de marzo del 2020. ¿Qué hiciste en él? Yo estoy con robo, con su secuencia de muerte. El hecho de que, o sea, yo no lo maté, pero participé, y de hecho de eso es de acá la justicia. Ellos, así usted esté o no esté con el otro, las cargas son iguales para todos. A unos metros de Ancón 1 está el penal de régimen ordinario Ancón 2, uno de los pocos penales que no está sobrepoblado. Sin embargo, en medio de sus 1.445 internos, también hay presos venezolanos. ¿En qué parte de Venezuela eres? El Barquisimeto. ¿Y cuánto tiempo acá? Dos años. ¿Y por qué estás acá? Por receptación. ¿Por qué? ¿Receptación? ¿Qué hiciste? He comprado un vehículo robado. ¿Y dónde te agarraron? En la Victoria. ¿En la Victoria? ¿Y ahí vivías? En la Victoria. ¿Y tú también? Yo iba tres años. Estoy por accidente de tránsito. ¿Accidente de tránsito? ¿Haccionaste un accidente de tránsito? No, sino un accidente de tránsito trabajando con una moto. Desde hace dos meses, en este pabellón exclusivo para internos extranjeros de todas las nacionalidades, permanece Luis Enrique Matos Molina, el ciudadano venezolano que agredió a un policía en plena avenida Arequipa. Por un mal impulso, dice, cambió su vida. Y el mensaje que le quiero dar a los demás venezolanos es que piensen las cosas antes de actuar. De que a la autoridad por algo los ponen como tal, porque se les debe, hay que respetar. De verdad, en mi caso, yo estoy muy arrepentido porque todos mis planes, todas mis cosas se me vinieron abajo en tan solo tres minutos. Este joven de 27 años ahora comparte celda con un colombiano y otro venezolano. Aunque jura estar arrepentido, afirma que con él se ha cometido una injusticia. Cuando yo corro es porque él saca su pistola, ¿me entiendes? Y yo en ese caso, como no he vivido un momento de eso, he visto que también disparan a las personas. Y aquí muere un venezolano y ahí queda, ¿me entiendes? No buscan la manera, sino no van a buscar la manera de quemar un gasto para la familia y lo mandan para Venezuela. Lo que pasó en mi caso, deben de pensar y meditar, ir a denunciar al policía porque no pueden abusar tampoco de la autoridad. Eso es lo que yo le aconsejo a todos mis compatriotas, que hagan eso antes de buscar un impulso de ira, cuando es algo inadecuado, que no se puede permitir, pero a la vez se tiene que pensar muy inteligente y ir a denunciar a esa persona, más no buscar nada, porque a la vista, en mi caso, me están viendo como una persona agresiva cuando no lo soy. No es nada fácil creer en el perdón de aquel que se muestra inofensivo ante los ojos de la autoridad y sometido a un crudo encierro. Cualquiera sea la nacionalidad, los delitos deben de ser castigados con severidad. No se puede permitir que la vida de una persona se acabe, por ejemplo, por cosas tan absurdas como robarle un celular. Bueno, ningún titular de justicia, ningún jefe de INPE ha logrado confrontar y enfrentar el problema de la sobrepoblación penal y ahora tenemos un problema muchísimo mayor. Y en fin, no sabemos qué pasará más adelante.